Y este es tu grupo, Melao No se puede amar a dos, bien sabes Cuando mal del corazón no entiendes Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí, lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde que estuviste conmigo Y si te preguntan que su amor te roba Dile que todas las noches se quede en mi alcor Si quieres, ve con él y compara las noches Quedan mis placeres, cuando llores sobre su lecho por lo que me has hecho Ven y cuéntame que aún es cierto que tú lo prefieres Ven y cuéntame que aún es cierto que tú lo prefieres Si quieres, si quieres, si quieres No se puede amar a dos, bien sabes Cuando mal del corazón no entiendes Dile que tus lágrimas no son de felicidad Dile que pensando en mí, lloraste Dile que la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre Ya sobre el sofá he puesto tu ropa Dile que ese piso tarde que estuviste conmigo Y si te preguntan que su amor te roba Dile que todas las noches se quede en mi alcor Si quieres, ve con él y compara las noches Que dan mis placeres Cuando llores sobre su lecho por lo que me has hecho Ven y cuéntame que aún es cierto que tú lo prefieres Si quieres Ven y cuéntame que aún es cierto que tú lo prefieres Si quieres, si quieres, si quieres